El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días familia Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones Hermanos y hermanas, muy buen día Somos el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno que a través de Radio Polar llega a ustedes cada domingo Hoy es Domingo de Ramos, el inicio de la conmemoración anual de la Pascua El momento en que celebramos, no solo recordamos, el paso de Jesús de la muerte en la cruz a la resurrección eterna Nuestra puerta de entrada a la tierra prometida por el Padre Nuestro espacio de salvación luego de esta vida aterrena Hermanos y hermanas, celebremos esta entrada triunfal de Jesús Nazareno en medio de la Ciudad Santa de Jerusalén La entrada de Jesús a nuestras propias vidas Música ¡Gracias por ver el video! 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 red mundial de oración del papa está dedicado al apoyo del personal sanitario ante las dificultades de tantas personas enfermas o ancianas para acceder a los tratamientos que necesitan el pontífice reclama un compromiso político serio con un servicio sanitario para todos y de calidad más allá de lo organizativo francisco recuerda que el servicio sanitario es sobre todo hombres y mujeres que dedican su vida a cuidar de la salud del otro como se ha visto en la pandemia por ello el santo padre aborda la situación del servicio sanitario en los diferentes países y hace un llamado para que el compromiso del personal sanitario de atender a los enfermos y a los ancianos especialmente en los países más pobres sea apoyado por los gobiernos y las comunidades locales el contexto de la pandemia hemos demostrado las carencias de los sistemas sanitarios y la desigualdad en el acceso a los tratamientos adecuados en su mensaje para la intención de oración de abril francisco señala esta pandemia también ha puesto en evidencia que no todos tienen acceso a un buen sistema sanitario público los países más pobres los países más vulnerables no pueden acceder a los tratamientos necesarios para atender tantas y tantas enfermedades que siguen sufriendo según el reporte panorama de la salud 2021 de la organización para la cooperación y el desarrollo económicos la ocde la mala situación del sistema sanitario ha impactado en la atención que reciben los enfermos entre los diferentes factores la falta de personal sanitario ha sido la más limitante que el número de camas de hospital o el equipamiento técnico en un contexto tan difícil que ha agravado las emergencias existentes la dedicación de los trabajadores sanitarios en distintos proyectos en todo el mundo relatada por las imágenes de este vídeo del papa ha jugado un papel decisivo una mención especial merece el trabajo del doctor eric genins también protagonista de este vídeo que desde hace 20 años asista a los indígenas de la selva amazónica brasileña donde ha llevado el primer servicio de neurocirugía cirugía también se destacan las campañas una vacuna para nosotros y las madres y los niños primeros de la seua mm médicos con áfrica el proyecto de ap si en uganda para llevar a las mujeres embarazadas al hospital en moto el trabajo en varios países de la orden hospitalaria de san juan de dios el trabajo de ministras de los enfermos de san camilo en tailandia y de religiosos camilos en brasil las estructuras sanitarias en bangladesh y perú del cohe ap purimac ets y la comunidad misionera villaregia organizaciones miembros del fox y sin embargo este sobreesfuerzo no puede ser la solución para asegurar que todo el mundo pueda tener una atención médica adecuada quiero pedir a los gobiernos de todos los países del mundo que no olviden que un buen servicio sanitario accesible a todos es una prioridad subraya francisco si esto no ha ocurrido hasta ahora añade se debe también a la mala gestión de los recursos y a la falta de un compromiso político serio el padre frederick fornos director internacional de la red mundial de oración del papa comentó a propósito de esta intención el papa francisco está siempre muy atento a las personas a los enfermos a los ancianos a los más vulnerables este pedido de oración para todo el mes de abril está dedicado al personal sanitario que los atiende han atravesado situaciones de crisis y muchas veces sin el apoyo adecuado en particular en los países con menos recursos la pandemia ha demostrado que el sistema de salud y el personal sanitario son esenciales para la sociedad el papa pide que se les apoye con más recursos en particular en los países que tienen un frágil sistema de salud de lo contrario nos encontraremos con otras pandemias confiamos esta intención de oración al señor y actuemos en este sentido el santo padre confía las meditaciones del viacrucis 2022 a las familias se trata de familias vinculadas en comunidades y asociaciones católicas de voluntariado y asistencia así lo anunció el director de la oficina de prensa de la santa sede mateo bruni quien explicó que según el tema elegido siempre serán las familias las que lleven la cruz en las dos estaciones con motivo del año dedicado a la familia con el que la iglesia celebra los cinco años de la exhortación apostólica moris laiteitia el papa francisco ha decidido confiar la elaboración de los textos de las meditaciones y oraciones del día crucis del viernes santo a una serie de familias así lo informó el director de la oficina de prensa del vaticano mateo bruni quien explicó que estas familias están vinculadas a comunidades y asociaciones católicas de voluntariado y asistencia en base al tema elegido siempre serán las familias las que lleven la cruz entre una estación y otra como se anunció en marzo el viacrucis volverá a desarrollarse en el coliseo el 15 de abril después de haberse celebrado en la plaza de san pedro durante dos años debido a la emergencia por el coronavirus en 2021 las meditaciones de los niños scout en este 2021 pasado las meditaciones fueron realizadas por niños pertenecientes al grupo scout a esi o niño primero umbría y de la parroquia romana santi martiri de uganda los niños habían relatado los pequeños grandes sufrimientos que acompañan su vida cotidiana desde el miedo a la oscuridad hasta el del abandono la experiencia de sus propias imitaciones las burlas en la escuela las peleas con sus padres hasta el miedo infundido por la pandemia del cob y reflexiones de los presos en 2020 en el año 2020 año de la emergencia sanitaria los reclusos de la cárcel due palazzi de padua escribieron las meditaciones para el viacrucis 2020 sus reflexiones incluyeron el dolor de una familia que había perdido un ser querido por homicidio o la hija de un hombre condenado a cadena perpetua el sufrimiento de la madre de un preso y la esperanza de un sacerdote acusado y finalmente absuelto por los tribunales después de ocho años de juicio ordinario la responsabilidad de un educador de la presa de la prisión y de un magistrado de la libertad condicional el trabajo de un catequista de un fraile voluntario y de un policía de la prisión tantas situaciones de la vida para conformar un viacrucis que se ha convertido en vía lucis que se celebra el domingo de ramos hoy domingo 10 de abril la iglesia católica celebra el domingo de ramos día en el que se inicia la semana santa y que conmemora la entrada triunfal de jesús en jerusalén en la que la multitud lo recibió con gozo y lo aclamó como el mesías en el domingo de ramos los fieles se congregan en sus parroquias o santuarios para recibir del sacerdote la tradicional bendición de las palmas y participar en la procesión y la misa solemne en la que se lee el relato de la pasión de cristo cabe destacar que en esta fecha se entrecruzan las dos tradiciones litúrgicas que originaron la celebración del domingo de ramos la tradición litúrgica de jerusalén y la tradición litúrgica de roma en la tradición litúrgica de jerusalén se recuerda el gesto profético de jesús siendo aclamado al ingresar como rey de paz y el mesías y después condenado para el cumplimiento de las profecías en el evangelio de san mateo se narra que la gente alfombraba el camino por el que pasaría cristo y gritaba bendito el que viene como rey en nombre del señor paz en el cielo y gloria en lo alto los fieles que participan en la procesión tradición que data del siglo cuarto en jerusalén deben llevar en las manos ramos de palma olivos u otros árboles y entonar cantos adecuados los sacerdotes y los ministros llevando también ramos deben marchar delante del pueblo la bendición de los ramos y palmas tiene lugar antes de la procesión también se debe instruir a los fieles cristianos a que conserven en sus casas junto a las cruces o cuadros religiosos los ramos bendecidos como recuerdo de la victoria pascual del señor jesús la segunda tradición litúrgica es la de roma la cual nos invita a entrar conscientemente en la semana santa de la pasión gloriosa y amorosa de cristo anticipando la proclamación del misterio en el evangelio de mateo para el bien espiritual de los fieles conviene que se lea por entero la narración de la pasión y que no se omitan las lecturas que la preceden terminada la lectura de la pasión no debe omitirse la homilía domingo de ramos 2022 a diferencia del 2020 y 2021 la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos anunció que en vista de la disminución de la pandemia del covid 19 delega a los obispos y a las conferencias episcopales dar las indicaciones para celebrar la semana santa 2022 no pretendemos ofrecer más orientaciones para las celebraciones de la semana santa ya que la experiencia que han adquirido las conferencias episcopales en los últimos años permite ciertamente afrontar las diversas situaciones del modo más adecuado indicó en ese sentido llamó a vigilar que siempre sean observadas las normas rituales contenidas en los libros litúrgicos y actuar con prudencia para evitar riesgos toda valoración y decisión deberá hacerse siempre de acuerdo con la conferencia episcopal que tendrá en cuenta las normas que las autoridades civiles competentes dispondrán en los distintos países señaló de acuerdo con el calendario del vaticano el domingo 10 de abril el papa francisco bendecirá las palmas y olivos de los fieles presentes en la plaza de san pedro a las 10 am además al finalizar la procesión presidirá la celebración eucarística d Centro de los fieles presentes en el día de los fieles presentes en la plaza de san pedro a las 10 amén que se despeguen con repetición y de la plaza de san ¡Gracias por ver el video! 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 Este 10 de abril, Domingo de Ramos, culmina la campaña 2022 y por este motivo se invita a apoyar a la mayor cantidad de personas y familias que han resultado fuertemente afectadas por la gran crisis humanitaria que vivimos desde el 2020. Así lo explica el secretario ejecutivo José Tomás Silva. Con los recursos que logremos recaudar este año, podremos apoyar a diversas familias que se han visto afectadas por las consecuencias sociales y económicas, focalizando la ayuda en niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad y migrantes en condición de vulnerabilidad para financiar proyectos a lo largo de todo Chile, orientados a mejorar sus condiciones de vida. Gracias a los aportes recibidos durante los últimos tres años de campaña que tuvo como sujeto prioritario a los emigrantes, el Fondo Nacional de Cuaresma logró apoyar 65 iniciativas desde Arica a Punta Arenas, beneficiando directamente a más de 26.000 personas. Por ello, el llamado a aportar en esta nueva campaña que tiene como destinatarios a las familias en condición de vulnerabilidad es urgente, debido a que son miles los afectados por la crisis causada por el COVID-19. La invitación es a que este Domingo de Ramos se devuelvan las alcancías distribuidas a lo largo de todo el país, con los aportes recaudados durante los 40 días de la cuaresma. Para aquellos que no alcanzaron a tener su alcancía durante este tiempo, puedan aportar en la alcancía digital. Vía transferencia electrónica disponible en www.cuaresmadefraternidad.cl y seguir toda la información en redes sociales a arroba cuaresmachile con el hashtag cuaresmachile. Nueve datos que debes saber sobre el Domingo de Ramos. Hoy 10 de abril se celebra en la iglesia el tradicional Domingo de Ramos con el que se da inicio a la Semana Santa, uno de los tiempos litúrgicos más importantes en la vida cristiana. A continuación explicamos nueve cosas que debes saber sobre esta fecha, tomados del documento Vaticano de 1988 titulado Carta Circular sobre la Preparación y la Celebración de las Fiestas Pascuales, Carta de Fiestas Pascuales y del libro Jesús de Nazaret, desde la entrada en Jerusalén a la Resurrección del Papa Emérito Benedicto XVI. Primero, este día se llama Domingo de Ramos o Domingo de Pasión. El primer nombre proviene del hecho que se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando la multitud lo recibió con hojas de palma. El segundo nombre proviene del relato de la pasión que se lee este domingo, porque de no ser así no se leería en un domingo, ya que en el próximo la lectura tratará sobre la Resurrección. Según el documento Vaticano, Carta Circular sobre la Preparación y la Celebración de las Fiestas Pascuales, Carta de Fiestas Pascuales de 1988, el Domingo de Ramos comprende a la vez el presagio del triunfo real de Cristo y el anuncio de la pasión. La relación entre los dos aspectos del misterio pascual se han de evidenciar en la celebración en la Catequesis del Día, agrega. Segundo dato, se realiza una procesión antes de la misa. La procesión puede tener lugar solo una vez antes de la misa, puede realizarse el sábado o domingo. La entrada del Señor en Jerusalén ya desde antiguo se conmemora con una procesión, en la cual los cristianos celebran el acontecimiento imitando las aclamaciones y gestos que hicieron los niños hebreos cuando salieron al encuentro del Señor cantando el fervoroso o sana. Detalla la carta de fiestas pascuales. Tercero, se puede portar palmas u otros tipos de plantas en la procesión. No es necesario utilizar hojas de palma en la procesión, también se pueden utilizar otros tipos de plantas locales, como el olivo, el sauce, el abeto o de otros árboles. Según el directorio de Sobre la Piedad Popular y la Liturgia, a los fieles les gusta conservar en sus hogares y a veces en el lugar de trabajo los ramos de olivo o de otros árboles que han sido bendecidos y llevados en la procesión. Cuarto, los fieles deben ser instruidos sobre la celebración. Según el directorio sobre la piedad popular y la liturgia, los fieles deben ser instruidos sobre el significado de esta celebración para que puedan captar su significado. Debe recordarse oportunamente que lo importante es la participación en la procesión y no sólo la obtención de hojas de palma o de olivo, que tampoco deben mantenerse como amuletos, ni por razones terapéuticas o mágicas, para disipar los malos espíritus o para evitar el daño que causan en los campos o en los hogares, indica el texto. Quinto, Jesús reclama el derecho de los reyes en la entrada triunfal a Jerusalén. El Papa Emérito Benedicto XVI explica en su libro Jesús de Nazaret, desde la entrada en Jerusalén a la resurrección, que Jesucristo reclamó el derecho de los reyes, conocido a lo largo de la antigüedad, de demandar modos de transporte particulares. El uso de un animal, el burro, en el que nadie se había sentado aún es un indicador más del derecho de la realeza. Jesús quería que su camino y su accionar fueran entendidos en términos de las promesas del Antiguo Testamento, cumplidas en su persona. Al mismo tiempo, a través de este anclaje del texto, en Zacarías capítulo 9, versículo 9, una exegesis fanática del reino está excluida. Jesús no está construyendo sobre la violencia, no está instigando una revuelta militar contra Roma. Su poder es de otro tipo. Es en la pobreza y la paz de Dios que identifica el poder que puede redimir, detalla el libro. Sexto, los peregrinos reconocieron a Jesús como su rey mesiánico. Benedicto XVI también señala que el hecho de que los peregrinos coloquen sus mantos en el suelo para que Jesús camine sobre ellos, también pertenece a la tradición de la realeza israelita. Lo que hacen los discípulos es un gesto de entronización en la tradición de la monarquía davídica del rey David y apunta a la esperanza mesiánica que surgió a partir de esta, indica el texto. Los peregrinos prosiguen, sacan ramas de los árboles y gritan versos del salmo 118. Palabras de bendición de la liturgia de los peregrinos de Israel que en sus labios se convierten en una proclamación mesiánica. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del señor. Bendito sea el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en lo más alto. 7. Hosanna es un grito de júbilo y una oración profética. En el tiempo de Jesús esta palabra tenía matices mesiánicos. En la aclamación se expresan las emociones de los peregrinos que acompañan a Jesús y a sus discípulos, la alabanza alegre a Dios en el momento de la entrada procesional, la esperanza de que la hora del Mesías había llegado. Al mismo tiempo era una oración que indicaba que el reinado davídico y por lo tanto el reinado de Dios sobre Israel sería restablecido. 8. La multitud que aplaudió la llegada de Jesús no es la misma que exigió su crucifixión. En su libro de Benedicto XVI argumenta que en los tres evangelios ignósticos así como en San Juan se deja claro que quienes aplaudieron a Jesús en su entrada a Jerusalén no fueron sus habitantes sino las multitudes que lo acompañaban e ingresaron a la ciudad santa con él. Este punto se hace más claro en el relato de Mateo en el pasaje que sigue al Hosanna dirigido a Jesús. Cuando entró en Jerusalén toda la ciudad se agitó diciendo ¿Quién es este? Y las multitudes decían este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Las personas habían oído hablar del profeta de Nazaret pero no parecía tener ninguna importancia para Jerusalén y la gente allí no lo conocía. Y por último noveno el relato de la pasión goza de una especial solemnidad en la liturgia. La carta de fiestas pascuales dice lo siguiente en el numeral 33. Es aconsejable que se mantenga la tradición en el modo de cantarla o leerla, es decir, que sean tres personas que hagan las veces de Cristo, del narrador y del pueblo. La pasión ha de ser proclamada ya por diáconos o presbíteros ya en su defecto por lectores, en cuyo caso la parte correspondiente a Cristo se reserva al sacerdote. En la proclamación de la pasión no se llevan ni luces ni incienso, ni se hace al principio el saludo al pueblo como de ordinario para el evangelio. No se signa el libro, tan solo los diáconos piden la bendición al sacerdote. Para el bien espiritual de los fieles conviene que se lean por entero la narración de la pasión y que no se omita en las lecturas que la preceden. Preparémonos para vivir la Semana Santa intensamente en familia. ¿Quién ha dicho que no se puede vivir la Semana Santa intensamente y en familia? Estamos a días de vivir la semana mayor de este año y debemos prepararnos para llegar lo mejor posible, tomando en cuenta que es la primera que pondremos podremos vivir más intensamente y de forma presencial. Por eso aquí les dejamos cinco tips para vivir la Semana Santa intensamente en familia. Primero, aún estamos a tiempo para recibir el sacramento de la reconciliación. La Santa Madre Iglesia nos pide que nos confesemos aunque sea una vez al año y no hay mejor tiempo que la cuaresma para hacerlo, sobre todo porque estamos viviendo un tiempo de arrepentimiento y conversión. De preferencia, haz un examen de conciencia, anota tus faltas y busca la confesión lo más pronto posible para que estés listo para vivir la Semana Santa. Segundo, revisa los horarios de los oficios en tu parroquia. Como ya sabemos, los horarios de esta semana no son normales. Los oficios tienen horarios específicos y también una secuencia fija, por lo que es imposible tener varios horarios del mismo oficio, así que es importante que los tengamos en cuenta. Además recuerda que no en todas las parroquias o santuarios son a la misma hora. Tercero, haz un plan familiar. Aún estamos a tiempo para acomodar nuestros horarios tomando en cuenta a todos los miembros de la familia y sus ocupaciones y sobre todo poniendo en el centro los horarios de los oficios. Es importante tomar en cuenta que a veces nos podemos encontrar con que hay mucha gente, así que hay que prever llegar con tiempo para encontrar estacionamiento y lugar donde más nos acomode, para vivir cada oficio lo más intensamente posible. Este plan familiar también incluye los tiempos en casa, por lo que debemos realizar acciones coherentes con el tiempo que estamos viviendo. Por eso la semana santa es propicia para la reflexión y la lectura de la biblia en los evangelios que nos narran la pasión y muerte de Jesús. Así que sería muy bueno que programáramos tiempos para esta actividad con nuestra familia. Cuarto, si tienes niños pequeños, incluyelos. Sé que la semana santa es algo complicada para los niños pequeños, pero es necesario que ellos la vivan desde temprana edad para que conozcan y comprendan que Jesús padeció la cruz y murió por nosotros para ganarnos el cielo con su resurrección. Para ellos podemos preparar material didáctico, dibujos, tarjetas o bajar de internet actividades que ya existen para que lo vivan a su nivel y si nosotros les acompañamos contándoles con palabras sencillas, lo que pasa en cada oficio lo podrán vivir mejor. Es necesario tener en cuenta que nuestros hijos tienen periodos de atención más cortos, dependiendo de su edad, por lo que hay que prever estar cerca de la puerta para salir al atrio. De ser necesario y así lograr que los oficios sean agradables para los pequeños y nosotros poder vivirlos sin estrés y en paz. Y quinto, que todo el ambiente familiar te invite a la oración. Si vivimos la semana santa solo hacia afuera la estaremos viviendo incompleta, ya que la parte espiritual es muy importante. Es necesario ir acogiendo en el corazón el camino que Jesús vivió por nosotros para acompañarlo espiritualmente. Te queremos hacer una propuesta. Intenta vivir esta semana santa por los ojos de alguno de los personajes que participaron directamente en ella. Por ejemplo, por los ojos de la Virgen María, por los ojos de Juan, por los ojos de María Magdalena y así tratar de pensar y sentir como ellos lo hicieron. Y sobre todo tratar de acompañar a Jesús como ellos lo hicieron. En la medida de lo posible, evita fiestas para vivir cada día con intensidad espiritual. Y el domingo de Pascua prepara una gran fiesta familiar, pues debemos celebrar que Jesús nos ha ganado la salvación eterna con su resurrección. Recuerda que aún debemos seguir las recomendaciones que el Ministerio de Salud nos hace, como el uso de mascarilla. Por lo que es bueno que tomemos en cuenta llevar agua para hidratarnos, ya que en muchas ocasiones el calor dentro de los templos es mucho y el tiempo que pasamos en cada oficio es largo. En esta semana santa una inmensa cruz pesa sobre la humanidad. Los hombres y mujeres vamos hoy tristes por el mundo, después de ver cómo la pandemia y la guerra nos flagelan sin piedad. Se nota por las calles que las gentes andan preocupadas y que, al menos parcialmente, hemos perdido la alegría de vivir. Como todos los años, por estas fechas saldremos al encuentro del Nazareno, para decirle que estamos dispuestos a compartir su cruz y a compadecernos con él. Espero que nos sentimos confusos, agobiados, desesperanzados e incluso también un poco cansados por lo que nos está pasando. Nuestro espíritu atribulado y fatigado de tanto bregar necesita refugiarse en el desierto de la soledad y del silencio para recobrar la calma perdida. Necesitamos vencer nuestros miedos, reposar en lugares tranquilos, pero no disponemos de espacios reservados, bonansibles e incontaminados, en los que podamos asentar nuestra morada. Hemos dejado pasar la cuaresma, ocasión propicia para adentrarnos en la interioridad del espíritu, donde encuentran aposento las ultimidades del ser. Desperdiciamos este tiempo de gracia que debería haber servido para fortalecer nuestro ánimo frente a las adversidades, pero se nos ha ido sin pena ni gloria y no nos hemos renovado por dentro. Siempre se ha dicho que estas fechas de la Semana Santa son días de reflexión y recogimiento, tiempo propicio para poner en orden nuestro santuario interior y poder encontrarnos cara a cara con el Dios de la misericordia y el perdón. Pero andamos tan volcados al exterior y tan dispersos que no logramos concentrarnos en nosotros mismos, siendo incapaces de interpretar los signos que en forma de desgracias nos han ido llegando, sin que hayamos sabido desvelar su significado. ¿Nos querrá decir Dios algo con estas calamidades que nos han sobrevenido en tan poco tiempo? ¿No será esto una advertencia de que necesitamos convertirnos y volver a Dios después de habernos olvidado de Él? En momentos tan dramáticos como los que nos están tocando vivir, necesitamos más que nunca tomar como modelo al Divino Nazareno y como Él aceptar nuestra cruz con infinito amor y esperanza para poder decir con unanimuno, de ti aprendimos Divino Maestro de dolor, dolores que surten esperanzas. Interiorizar la Semana Santa es adentrarse en el corazón de Cristo doliente y estar dispuesto a unir nuestra cruz a la suya para recorrer juntos la vía dolorosa con la alegría de saber que Dios siempre nos tendrá de su mano en medio de la tormenta. La gente sigue preguntando, ¿dónde está Dios en medio de la devastadora pandemia del COVID-19 y la cruel guerra de Ucrania que amenaza con extenderse al mundo entero? ¿Por qué calla? Y la respuesta no puede ser otra que esta. Dios está siempre al lado mismo de las víctimas. A Dios hay que ir a buscarle al Golgotha en aquella tarde oscura del primer Viernes Santo, sufriendo con los que sufren, llorando con los que lloran, muriendo con los que mueren. Después de haber visto al justo recorrer la vía dolorosa cargando con el madero, ya no nos puede resultar tan abrumadora la inmensa cruz que pesa sobre el mundo. Pues sabemos que tenemos a Cristo como nuestro modelo y valedor. En el Amigo de la Familia esta semana encontramos lo siguiente. En la primera página, solo les pido que le miren. Jesús atrae hacia él nuestras miradas. Mírenle en la mesa, amando, sirviendo, dándose. Mírenle en el madero, fiel al Padre, a su reino, a las personas hasta la muerte. Mírenlo vivo, resucitado, glorificado, primogénito y plenitud de toda criatura. En la página 2, el detalle de todas las liturgias de Semana Santa 2022 en la diócesis de Magallanes, los horarios para jueves, viernes, sábado y el domingo de Pascua. En la página 3, parroquia catedral invita a preparación de primera comunión a través de la catequesis familiar y de catequesis de confirmación. También, la inscripción para la catequesis de primera comunión en la parroquia Cristo Obrero. Igualmente, envío de delegadas de pastoral del Instituto Sagrada Familia. Campo Bosco 2022 en el Instituto Don Bosco. La invitación al Viacruz y Diosesano a la Misa Grismal. La primera a la Misa Grismal es el día miércoles 13 de abril a las 7 de la tarde en la catedral y el Viacruz y Diosesano comienza a las 19 horas también desde la catedral en camino hacia el Cerro de la Cruz. Hermanos y hermanas, celebremos cristianamente la Semana Santa en nuestras comunidades de la Iglesia de Magallanes. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo de Ramos comenzamos una nueva semana y les recordamos el elenco de santos y santas que se celebran esta semana para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 10, San Ezequiel. El día lunes 11, San Estanislao. El día martes 12, San Arnoldo y San Julio. El día miércoles 13, San Martín y Santa Aida. El día jueves 14, San Máximo. El día viernes 15, San Crescente. El día sábado 16, San Flavio. Y el próximo domingo 17, domingo de Pascua de la Resurrección, San Leopoldo y San Aniceto. Hermanos y hermanas, estamos finalizando el espacio radial de cada domingo de parte del Santuario de Jesús Nacereno por medio de Polar Comunicaciones. Hoy domingo de Ramos aprovecha la oportunidad de encontrarse con los hermanos y hermanas en las diversas comunidades, participar el día de hoy en las diversas celebraciones, en los horarios distintos que en todas las comunidades católicas tenemos para ofrecer. El Santuario de Jesús Nacereno tendremos la bendición de Ramos a las 4 de la tarde, 16 horas, en las afueras del Centro Comunitario del Centro Cahuach, para hacer una breve procesión hasta nuestro templo y celebrar juntos la Eucaristía en este domingo de inicio de la Semana Santa. Durante la semana, el miércoles es el día de la Misa Crismal en la Catedral, a las 19 horas. El jueves, la Misa de la Cena del Señor a las 8 de la noche, a las 0 horas, inicio del Viernes Santo, la procesión del silencio, para que el viernes a las 3 el Santo Rosario, a las 4 la Adoración de la Cruz, 5 y media descendemos al Centro para poder participar del Vía Cruces Diosesano y al regreso, 21, 21 a 30 horas, tenemos el encuentro con María Santísima, la Soledad de María, la oración por todas las madres que han perdido un hijo, para que el sábado santo tengamos la vigilia vascual a eso de las 20 horas. Y el domingo nos reencontramos a las 4 de la tarde en la Misa de la Pascua del Señor, del Domingo de Resurrección. Durante este fin de semana santo, tendremos también espacios especiales que compartiremos por medio de Radio Polar en diversos horarios, tanto el viernes como el sábado. Y el domingo retornamos a los horarios tradicionales de los programas en familia del Santuario de Jesús Nazareno. Hermanos y hermanas, si tienen alguna consulta a los horarios, revise el amigo de la familia que en las comunidades se entrega y virtualmente en la página de Facebook de Iglesia de Magallanes, como también en el fanpage del Santuario de Jesús Nazareno. Hermanos y hermanas, que estén muy bien. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.